Una de las tradiciones legendarias en el bregar de los cubanos es el acompañar cada comida con una cerveza fría. Este es el rostro que exhibe la cervecería Tuey en Santiago de Cuba, quien no escapó a la travesía de Sandy por el territorio. Mucha afectación en la cubierta, en el orden de los 5.600 metros cuadrados. Mucha afectación en la impermeabilización alrededor de los 2.000 metros cuadrados. Se dañaron puertas, ventanas, se dañó mucha estructura de la fábrica. Aún así, su colectivo se empeña en la rehabilitación de las áreas más dañadas para alcanzar mejores resultados productivos. Al que la letra lo da total la torre de enfriamiento, tomaron la tarea de recuperarla lo más rápido posible para salvar la cerveza que estaba en proceso antes de llegar al ciclón. La tarea con los soldadores es montar la estructura y yo forrar la torre porque como se veía la torre de tejas canaladas y buscamos la tejas de fibra de plancha para recuperarla lo más rápido posible. Hoy la fábrica se encuentra a un 80% de su capacidad productiva que deviene en 7.000 cajas diarias. Su colectivo se empeña en lograr una mayor eficiencia para volver a alcanzar el índice productivo de las 10.000 cajas que reportan en jornadas normales. Desde Santiago de Cuba, Jaime Bell y Yadiana Torres, Sistema Informativo de la Televisión.